Es verdad que uno asocia muchos momentos a esto de tomarse una caña. Carlos. Alejandro. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te la tomas? ¿Con quién te la tomas? ¿Cuál es la MAU que mejor te ha sabido? La mejor MAU es aquel concierto de Rosendo en la cárcel de Garabanchel. Yo en aquel momento soñaba con que alguien alguna vez escuchara una canción mía, ¿no? El 4 de enero, o de muchos años fuera, volví a Madrid, volví a casa. La cervecita después fue increíble. La noche que nos dieron la tercera estrella, con mis chicos de la cocina. La verdad es que ese sabor no lo olvidaré nunca. Dame un abrazo. Muerta de cansancio, y Juanito me dio la cara y me dice, nos vamos para casa. A ti este chico, Juanito, te gusta, ¿eh? Me gusta. Tras la actuación que hice en los jardines de sabatines, nos sentamos en el sofá, el Goya encima de la mesa, los dos gatos encima de nosotros y dos MAUs. Empezamos a arreglar el mundo, a brindar, a... Que tú cantas bonito, ¿eh? Y tú también. ¿Yo canto bonito? Fue un día en casa con Paco de Lucía, tocando hasta las 6 de la mañana. Esa MAUs es la que mejor me ha sabido en mi vida. Bueno, nos invitarás a comer, digo, ¿no? Bueno, sí. De repente todos queríamos forjar nuestro propio futuro sin que nadie nos dijera cómo. Había una ilusión en Madrid por la música y por hacer cosas. Las mejores MAUs se juntan en ese momento que se ha venido a llamar la movida madrileña. Y esas son... Esa van a gloria. Cogían el tercio así. Esto se agarra así, de toda la vida. O sea que si la tomas así, mal. Muy mal. Muy mal. Un poquito antes, este país hizo una transición en libertad. Los que estábamos en televisión tuvimos que aprender a escribir y a estar en libertad. Las MAUs de después de aquellos telediarios eran mucho más maravillosas. Minuto 114. Después de aquel gol en Sudáfrica en el 2010. La levanté también. Pero qué bien, lo supo la cañita de después. La caña de Madrid es como medio simbólica. Tengo un diploma de tirador de caña. ¿Es serio? Tiene que tener su centímetro, centímetro de espuma. Cuando va bajando de jazgos. Es un arte. ¿Sabes qué? Esta ha sido una MAU importante. Vamos a arreglar un poquito el mundo, ¿no? Pero vendrán muchas más. Me acabo de comer un pistacho entero. Con todas las MAUs que vendrán. Qué maravilla. Maneras de vivir Maneras de vivir